Hola que tal, soy Decotapia y esto es Nerdworld. Con el fin de que conozcas un poco más sobre nuestro segundo canal llamado De Curiosidades, te daremos una muestra de lo que puedes encontrar en él y lo vamos a hacer con un poco de cómics. Y es que hoy, 17 de septiembre, es un día especial para los fanáticos de los cómics. Y más aún, para los fanáticos del Caballero de la Noche, Batman. Pues hoy es el denominado Batman Day. Así que prepárate, porque de Curiosidades y Nerdworld te hablarán un poco más de este peculiar día. ¿Qué es el Batman Day? Cuando el personaje cumplió 75 años, la editorial DC Comics decidió celebrar una vez al año el llamado Batman Day. La actividad busca que los seguidores del héroe tengan una excusa para reunirse y recordar las hazañas, el impacto social y la herencia artística del famoso Murciela. El primer festejo fue el 23 de julio de 2014. Y a raíz del éxito y la euforia mundial que causó en los fanáticos, DC optó por repetir e instaurar el Batman Day año con año. Aunque no hay día exacto para la conmemoración de dicha fecha, sabemos que todos disfrutaremos de las aventuras de Batman. ¿Pero cómo podríamos celebrarlo? Estas son algunas opciones que te presentamos. Un círculo de lectura Si te reúnes con la gente apasionada como tú y tienen gustos clásicos, tienen a su disposición más de 75 años de literatura sobre Batman, en el que podrán compartir desde las historias que han cambiado la historia del cómic de superhéroes, como Batman The Dark Knight Returns o The Killer Joker, ¿O por qué no? Algunas nuevas que ya se están convirtiendo en unas clásicas, como lo que están haciendo Scott Snyder y Greg Capullo como La Corte de los Búhos o Muerte en la Familia. Organiza una fiesta cosplay, o mejor aún, solo haz una fiesta temática con adornos y disfraces relativos a Batman y sus personajes. Hasta puedes adornar tu baticueva con una enorme moneda. Haz un Batmaratón de cine. El universo de Batman tiene tantas películas y dibujos animados que no les alcanzará un día para ver toda la producción, pero tú y tus amigos pueden dar un repaso por las obras fundamentales de Batman, desde las animaciones de Bruce Timm hasta la cinta de Christopher Nolan. Y ya que estamos hablando de Batman, tenemos que mencionar algunas curiosidades que posiblemente no conocías y que estamos seguros te harán el alma del evento en el Batman Day. La primera vez que se pudo ver a Batman en un largometraje fue en 1964, en una cinta dirigida y producida por el artista Andy Warhol, titulada Batman Drácula. Warhol utilizó la imagen de Batman sin el consentimiento de DC, aunque no se trataba de un film comercial, sino que solo se proyectaba en exposiciones del artista, Warhol también era un ferviente seguidor del Caballero de la Noche y este fue su particular homenaje. En la Universidad de Victoria, Canadá, se ofrece un curso llamado La Ciencia de Batman, en el que se explora cómo el cuerpo humano se puede adaptar a la vida de Batman. Batman es uno de los pocos personajes en la historia del cómic que tiene distintas publicaciones. Los números lo demuestran, el Caballero de la Noche es protagonista de 6250 cómics y sigue la cuenta, 321 episodios de televisión de su serie, 43 juegos multimedia y 14 adaptaciones a películas y teatro. A partir del año de 1960, Batman comenzó a ser parte de la Liga de la Justicia. A los estudios Warner Bros. les llegaron cientos de cartas de aficionados pidiendo que el nuevo Batman fuera Adam West, quien lo interpretó en la serie de los 70 y no el actor Michael Caton en la primera película oficial. Poco tiempo después, se supo que todas esas cartas habían sido escritas por el propio Adam West. Lo más importante, Batman sí existe, así como lo oyes. Batman es una ciudad situada en la región de Anatolia Suroriental, en Turquía. Y ahora que conocimos un poco más del Caballero de la Noche y, por supuesto, del Batman Day, ¿tú qué opinas? Esperamos que este video te motive a visitar nuestro canal de curiosidades, donde hablaremos de diversos temas muy curiosos. Compártenos tu opinión y nos vemos en la próxima. ¡Saludos! Y recuerda, suscríbete, dale like, compártenos y nos vemos en el siguiente cómic.